La palabra es la diputada Ocaña. Gracias, señor Presidente. La verdad es que evidentemente hace mucho que la violencia en el fútbol se ha instalado, las cifras que han dado varios de los diputados preopinantes lo muestran. Ahora, también es cierto que lamentablemente las respuestas desde las políticas de Estado, desde la propia AFA para luchar contra esta violencia ha sido, yo creo que claramente ineficaz o ineficiente. Eso está al coque y lavando dinero. Sí. Presidente, sí. Por favor, diputadas, un poquito de silencio, así la escuchamos a la diputada Ocaña. Gracias, Presidente. Así que yo creo que la verdad que acá las políticas fragmentadas que se han utilizado, hay que recordar que la AFA trató de implementar el AFA Plus, que nos costó a todos los argentinos miles de millones de pesos que se entregaron a la AFA a través del programa Fútbol para todos, o por ejemplo, la otra solución que se encontró a partir del 2013, que fue prohibir a los visitantes en los estadios de fútbol, nada de todo eso ha dado solución. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha implementado el programa Tribuna Segura, que creo que ha sido un avance muy importante en la lucha contra la violencia del fútbol para tratar de que estos violentos no ingresen a los estadios. Y la verdad que todos sabemos que alrededor de la barra, de los barras, gira no solamente la identificación y la pasión del fútbol hacia una bandera o hacia un club, también se constituye un poder económico y simbólico, que es alimentado por una serie de negocios que muchas veces es propiciado por los propios dirigentes deportivos, los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos. Porque como aquí se dijo, muchos de esos barras bravas terminan siendo la mano de obra para todos ellos. Y creo que esta ley lo que busca claramente es sacar muchos de los delitos que históricamente han ayudado a financiar estas barras bravas, para mí delincuentes comunes, tengo que decirlo, y pasarlo de una mera contravención a delitos penales. Y creo que en ese sentido esta ley es muy auspiciosa. Sin duda, porque como aquí otros también diputados preopinantes han hablado de las distintas modificaciones, el agravamiento de penas, el claro establecimiento de un rol y de facultades para el Ministerio de Seguridad, eso es importante. Así también como el establecimiento de un registro donde puedan estar todos aquellos que tengan antecedentes de violencia deportiva. El enriquecimiento de los dirigentes, porque estamos cansados de ver clubes pobres, quebrados y de dirigentes ricos o que se han enriquecido a partir de esos propios clubes. Basta recordar fútbol para todos y la cantidad de dirigentes deportivos hoy procesados justamente porque el dinero que el Estado Nacional determinó para generar un apoyo al deporte, terminó en manos de estos dirigentes y de cuevas financieras. La verdad es que creo que también esta ley nos hace perder una oportunidad quizás de discutir cuestiones más de fondo, como la corrupción en el deporte, y espero podamos discutir estos aspectos referidos al tráfico de influencia en la modificación del código penal. Pero ya estoy terminando mi tiempo, voy a pedir insertar, pero me parece que es importante señalar algo, Presidente. Yo creo que las leyes por sí solas no van a cambiar la violencia en el deporte, en el fútbol particularmente, si no terminamos y no tenemos la decisión política de dar una lucha contra la connivencia histórica que se ha mantenido entre la dirigencia política, sindical y deportiva, que ha permitido que estas asociaciones ilícitas crezcan al calor de los negocios de los clubes. Por eso yo voy a proponer un artículo cuando estemos entre tratamiento en particular, que hable sobre las incompatibilidades, para que todo aquel que sea funcionario público o maneje recursos públicos, ya sea por ejemplo los de las obras sociales, no puedan integrar comisiones directivas de los clubes, ni tampoco puedan integrar las comisiones directivas del AFA. Me parece que todo esto va a ayudar a dar esa pelea frontal que todos necesitamos dar, que es recuperar el fútbol para las familias, como históricamente lo fue, el fútbol para la gente y también darle respuesta a muchas de las familias que aún hoy buscan justicia, esa justicia que se le ha negado a partir de las leyes existentes y que quieren esa justicia para sus familiares que han sido víctimas de todos estos violentos. Por último, Presidente, quisiera decir que voy a votar esta ley con la convicción de que va a ayudar a que estas personas se encuentren justicia. Y por otro lado, creo que hay que trabajar en otros aspectos. Aquí el diputado Filmus habló sobre distintas consideraciones. Hoy la mayor parte de los estadios de la Argentina tienen autorizaciones precarias para funcionar, no cumple con la normativa de la FIFA, por ejemplo, y creo que esas cuestiones hay que trabajarlas de fondo y que eso va a ayudar también a erradicar la violencia y a volver a recuperar el fútbol como espectáculo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.